1,2,3 probando el sonido, bueno ya estamos ya echándole el hielo a la sopa, a la sopa, al fresco de naranja agria y la sopita ya está, también el pollo ya está, todas las tortillas ya solo falta que estén en la boca ya mesas que ha hecho chanjas que están bien bonitas ahí está el chanjas son mesas, dice que les hace 5 dólares cada una, la Jamie ya pidió 3 mesas y el otro está bien panseado, sin nada que hacer, y la Madison ahorita está roncando, roncando en su sueño no hay no tiene hambre, no tienes hambre pues Iván, no tienes hambre, a vos no te gusta el pollo a vos no te gusta el pollo, a vos crees que no, no se deja el bicho va pues voy y me hay que servir ya, aquí está el hielo todo despedazado que casi despierta a la niña que él puede estar despedazándose, hielo la niña ya despertó como 3 veces y en las 3 veces se ha vuelto a dormir que niña tan dormilona la que tuvo la yaya quizás al papá salió a 5 dólares cada una verdad chanja a 5 dólares cada una pues pues si, son de marca, son de un plato más grande a iván no le gusta el pollo no 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 no, tú eres fácil, no sientes el pollo ya va sentando y a él, como él no le gusta el pollo sólo su een pollo dale jail A Iván no le gusta el pollo, solo sopa dale, verdad Iván? No se ha mentido a Iván, por pobre. Ay tío, bueno a tres horas después. Ahorita viene el fresco ya. Como me pongo yo y Iván ya se va a comer, le digo yo, comamos le digo yo. Cuando ya estén grabando, váyanme. Apúrense ya. Apúrense ya, tengo hambre. A ver, Iván ahorita si ya llevan con muerda. Tenga Iván, ahorita si. Oigan la Madison ya despertó ya. Apuñando vos. Ahorita si, faltan ocho minutos de ahorita. Ponemos el teléfono así. No hombre, no tenemos el otro, pues es que lo vamos a unir. Ah si, entonces este que queda de seis. Ajá. Pues ahorita disfrutando la comida, que te pareció la comida Iván? Como vos no te gusta el pollo? No. Que te, que te pareció la comida? Va rica. Ajá. Te gusta la mesa Petit? No. Vamos ahí a la mesa. Mirada. Yo creo que el fresco se le va a atorar por ahí, porque quedamos escasos. Ayleye, que ancestry de tu familia. A vos que te pareció la sopa Lor? Está sabrosa, yo tengo una gran hambre ya. Estas sabrosas ya están J Oboda. Ya está llorando ella. nonprofitola, noies? Ahí density, áts bien terra. Ma y Skipola. Ay si ya no quiere dormir. idézame. Sonar.